En estos sábados farmacéuticos complementa la formación académica que ustedes reciben a diario en las aulas universitarias. Me siento muy contento de tenerlos aquí y de igual manera me siento muy complacido de contar con la presencia de un amigo, de un colega químico farmacéutico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que hoy nos acompaña en este último sábado farmacéutico del año. Se trata del Dr. Manuel Torres Roca. A nosotros lo que nos interesa es la muestra, la matriz biológica, definir qué tipo de tóxico y no solamente porque vi ahí el envase o los sobres de campeón o el veneno que haya utilizado. Nos interesa a nosotros determinar fehacientemente cuál es el tóxico que se encuentra ahí. Las letras pueden decir mucho. Yo puedo encontrar 50 sobres de campeón y de repente murió de un matriazo en la cabeza. Entonces esa es la labor del químico y toxicólogo. Es un tema de actualidad. La legislación, las leyes están cambiando mucho. De tal manera que ahora la aplicación de los conocimientos químicos y toxicológicos en el desempeño justamente de esta especialidad es bastante promisorio. Hay mucho campo laboral por realizar. Lo que sí se requiere es personales capacitados, preparados y no basta con simplemente un título profesional ahora. Hay que especializarse. Porque como habíamos visto en parte en nuestra exposición, necesitamos personales experimentados, capaces, preparados convenientemente. Una vez más han visto ustedes el éxito rotundo que tienen nuestros sábados farmacéuticos. Hemos invitado al doctor Manuel Torres Roca para que nos hable sobre la toxicología forense, donde tiene una participación importante el químico-farmacéutico. Ustedes han sido testigos de las motivaciones que el doctor les ha hecho a nuestros estudiantes. Y aquel que inicia esta aventura químico-farmacéutica, debe conocerla desde el principio y hacerlo con placer, con gusto. Porque es un apostolado justamente en la profesión químico-farmacéutica. Deben desarrollarla con ganas desde el principio. Y eso depende mucho de su personal docente. Buscar el perfil de los muchachos, en qué pueden desempeñarse, mostrarles las diferentes posibilidades para que puedan desarrollar convenientemente. Creo que es tarea de los docentes empezar a filtrar las capacidades de los muchachos para poder orientarlos en el campo que mejor puedan desarrollarse y donde más potencial tienen.